Hola, muy buenas, bienvenidos a las semifinales de la Open Cup de la LVP de StarCraft 2. Tenemos a los dos contendientes de hoy, que son dos que ya se conocieron aquí en Sala de Máquinas, que ya se enfrentaron. Vortex, aquí le vemos con el Cerga Amarillo en la zona superior de Metalópolis contra Sager con el Terran rojo en la parte izquierda. Como ya dijimos, dos jugadores que se conocen muy bien, que estuvieron con nosotros en el pasado Sala de Máquinas y que son de altísimo nivel. Así que vamos a ver un Terran contra Cerg de la máxima calidad y cuáles son las tácticas que utilizan cada uno de los jugadores para superar este primer enfrentamiento. Metalópolis es de suponer que Vortex, como él suele apostar siempre, intentará buscar una primera expansión rápida. Sager quizá intente también tener un poquito de superioridad económica en este sentido, lo único que en Metalópolis en el caso de Terran es muy complicado defender, especialmente esta primera expansión, debido a que la entrada es muy amplia y los Zerlings pueden hacer bastante, bastante pupa. Es decir, es muy complicado defender, hay que sacar tan que es de asedio muy pronto, esa primera expansión será un poquito retrasada. Y aquí vemos como Sager ha abierto con dos barracones en lugar de escoger una fábrica, intentar algún tipo de ataque con Elion. Este doble barracón nos hace pensar quizá en un ataque temprano de Sager. Vortex lo ha visto inmediatamente y se lanza de momento a tomar su primer gas, a abrir la reserva y no va a abrir expansión. Es decir, los dos jugadores de momento están forzados a jugar a solo una base, al menos en este comienzo, aunque seguramente Vortex no se demorará mucho. De momento sigue investigando por aquí. Sager comienza a hacer marines en sus barracones. Su segundo barracón está a punto de terminar. Este trabajador va a echar un vistazo por delante. De momento este overlord de Vortex por aquí no va a ver nada en absoluto. Sager que viene con su currito a echar un vistazo a ver qué tiene Vortex en base. De momento descubre que no ha abierto primero la expansión, quizá en respuesta a ese doble barracón que hemos visto por parte de Sager. Y ahí sale ya con el trabajador. Sigue ahí, vamos a ver, incluso puede ser que intente molestar. Ahí va a intentar Vortex para levantar la expansión. Sager la va a bloquear. Incluso planta un búnker para evitar esta primera expansión de Vortex de forma que le retrase un poquito la economía. Ahí va Vortex rápidamente con sus Zerlings a evitar que ese búnker se complete. Parece que lo va a conseguir sin mayor complicación. Y Sager que ya vuelve a su base, aunque va a hacer un primer push. Y ojo porque puede ser un all-in. Tenemos a tres curros y cuatro marines avanzando. Vamos a ver qué plan tiene Sager, pero esto desde luego es bastante atípico. Se topan con los 6 Zerlings. Vortex inmediatamente retrocede. No quiere saber nada de este asunto. Ojo porque Sager acaba de plantar un búnker justo en la salida de la rampa. Vamos a ver porque no es el mejor emplazamiento del mundo, ya que desde aquí puede sufrir un ataque con Cucas, por ejemplo, o con cualquier otra cosa. Vamos a ver si... Sí, exacto. Vortex ya tiene la madriguera y cucaracha. Es decir, puede contrarrestar eso. De hecho, ya las está fabricando rápidamente porque este búnker se va a completar. Y van a entrar los marines inmediatamente. Es una posición muy ventajosa para Sager, que está retrasando muchísimo la primera expansión de Vortex. Pero esto es un all-in de Sager. Si no le sale, va a tener graves, graves problemas. Esos curros se pondrán por detrás del búnker a repararlo seguramente. Vamos a ver porque aquí vienen las cucas. Desde esa distancia tienen buena perspectiva. Y vemos para darle al búnker. Estos dos marines intentarán evitar que eso suceda. Pero de momento no consiguen nada. Los marines dan visión a ese búnker, pero ahora son siete cucarachos. Es muy peligroso porque aquí Sager lo tiene muy, muy complicado. Las cucas evitan que haya ningún tipo de visión. Y ahí ese búnker va a caer. Los curros no se han esforzado ni siquiera en repararlo. Y ojo porque esto es un problema serio para Sager, que ahora inmediatamente intenta reformar su base. Intenta hacer dos búnkers y sacar como sea. Y aquí vemos cómo han pilado los marines en este barracón. Este está completamente vacío. Quizás Sager se ha despistado un poquito y este ataque de Vortex es bastante importante. Vamos a ver. Los búnkers no se han terminado. Un solo marines cerrando. Los sterlins entran. Y esto va a ser el fin. Los búnkers no se van a completar rápidamente. Ahora sí se completa uno, pero no es suficiente. Entran dentro. Y GG de Sager. GG de Sager. No le salió bien el all-in. 1-0 para Vortex en esta semifinal de la Open Cup. Buen intento por parte de Sager con ese all-in. Intentar forzar un poquito aquí en esta zona con ese búnker anterior. Sin embargo, las cucarachas desde aquí tenían vista. Vortex ya que ha abierto su primera expansión. La ventaja era evidente, pero buen intento de Sager. Gran táctica. No le salió bien. Vamos a ver si en el segundo mapa puede resolver un poquito mejor la papeleta. De momento. 1-0 para Vortex en esta semifinal. Vamos a ver qué pasa en el segundo mapa. Taldarim Altar. Taldarim Altar. Taldarim Altar. Taldarim Altar. Taldarim Altar.